Con la presencia del ministro de Trabajo Luis Enrique Garzón, el director del SENA, la alcaldesa de los quindoseños, funcionarios públicos y negociantes, se inauguró el pasado viernes en horas de la mañana el proyecto Mialameda. Es la afirmación que fue una buena decisión del presidente la distribución de regalías. Permite que gente como el Chocor haya recibido 240% más en relación a las inversiones de entre el 2006-2010, ahora 2010-2015. En ese sentido creo que es una muy buena actitud por parte del gobierno y se va a mostrar y se está mostrando en todo el país mi papel en representación del presidente. En segundo lugar tuvimos unos aliados fundamentales, en particular las alcaldías. En este caso yo me siento muy tranquilo, puedo pasarle el reporte al presidente de lo que ha significado. 18 proyectos para el Quibdó, 66 mil millones en relación a los proyectos que hay. Ustedes acaban de pasar por esta obra que entre otras cosas es lo que llamo como una zona de espejo por la democracia, porque es peatonal, el ambiente, la seguridad y es una inversión casi de 7 mil millones de pesos. El ministro de Trabajo de una manera dinámica intervino interrogando a la alcaldesa Zulia Mena y realizó algunas explicaciones sobre lo que es administración y política. Yo voy a hacerle una pregunta a la alcaldesa. Ella y yo nos conocemos, ha hecho muchos años, no, algunos años. Mejor años, claro. Y hemos intentado hacer política desde diferentes miradas y pudimos concluir en que alguno a amo nos tocó ser alcaldes de nuestra ciudad. Cuando uno termina la gestión, se hace preguntas. ¿Valió la pena? Totalmente. O déjela contestar a ella que ya... Ella se sobró, pero quiero que ella hable ahora y diga por qué sobró. No, porque he dicho siempre que hasta la última gota de sudor la dejo por mi pueblo. Mi vida misma hace parte de la dignidad y la libertad de mi gente. Así es. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer después del primero de enero? No, yo tengo... ¿Qué va a hacer después del primero de enero? Que me digan, ahora no me digan que no, que va a estudiar, que va para el exterior, que no. ¿Qué va a hacer? No, yo nací y muero aquí, sigo trabajando con la comunidad, es lo que yo hago siempre. Bueno, pero... Ahora, a ver. Tercero, el ejercicio de la política. ¿Qué es para usted la política de una mujer que ha abogado todo el tiempo? La política está muy desprestigiada, pero gente como usted y como muchos de nosotros, pero usted reivindica el papel de la política. ¿Qué le diría a la gente que es hacer política? La política es hacer el bien, pensar en el bien colectivo, hablar claro, no decir mentiras, no engañar a la comunidad. Eso, bueno. Y uno como alcalde, yo he dicho que con todo el respeto al gobernador y a los representantes de la gobernación, pero el alcalde es como el portero del edificio. El del quinto piso no paga la cuenta, el perro no se parquea donde es, el de orina donde no es, los pelados a veces no toca cuidarlos todos, el jardín toca hacerlo, bueno. El gobernador llega y mira toda la situación, pero el alcalde, se fue la luz, el alcalde o la alcaldesa. Se fue el agua, la alcaldesa. Siempre, el atraco está. Esta Alameda es uno de los 18 proyectos que se han hecho nacionalmente, que se coordinaron con usted, desde planeación nacional, el presidente de la república, la gobernación y ustedes. Pero, ¿cómo hizo para que una Alameda que tiene vendedores ambulantes, que tiene un espacio difícil de entender que es un espacio para los ciudadanos, ¿cómo lo hizo usted? ¿Cómo hizo? Más allá de esto que vamos a recorrer, que está hermosísimo, que veo que el ambiente es muy festivo, como buenos chocuanos, pues uno sabe que aquí no hay, no hay sino alegría. ¿Pero cómo lo hizo? Bueno, lo más importante para mí ha sido siempre la gente. Desde el primero de enero de 2012, le di al secretario de gobierno que le tocaba el tema, que el tema de la Alameda lo asumía directamente yo. Tres años de trabajo con los vendedores, más de 180 que estaban dentro de la Alameda. Y yo le dije a la comunidad, todos los vendedores se van a salir, yo no los voy a sacar, ellos se van a ir. El 5 de diciembre, de enero, 5 de enero de 2015, se salieron todos los vendedores, solo dejaron la basura, se fueron con sus productos, construimos unas plazas donde ellos identificaron que se podían construir y allí están. Ellos, uno de los que está aquí que quiere hablar, porque la comunidad no les va a comprar, entonces han tenido que salirse de las plazas. Entonces, una responsabilidad de la comunidad no comprarles en las calles, porque ellos viven del gota a gota, ellos viven del día a día, son familias muy pobres que tienen que estudiar, que tienen que garantizar la salud, que tienen que seguir comiendo. Entonces, ellos hoy otra vez están en las calles, en las carreras, pero no pueden seguir allí porque la ciudad tiene que avanzar. Y como gobernantes, nos toca garantizarles espacios para que ellos puedan seguir desarrollando su labor, pero hay que seguir trabajando con ellos, hasta que ellos comprendan también que vender en un sitio con techo, donde tienen un sanitario, donde tienen mejores condiciones, aunque sea difícil al principio, es un cambio que hay que hacer, las plazas satélites. Vendedores de las plazas satélites reconocen el trabajo realizado por la administración municipal. Yo he sido la persona de los primeros que me fui para la plaza. Desde los años que yo tengo, no ha habido un gobernante que ha hecho lo que ha hecho la alcaldesa, realmente estoy consciente de eso. La alcaldesa Zulia Mena invitó a la comunidad a cuidar y disfrutar del proyecto Mialameda. Que la gente la disfrute y que la cuide. Es responsabilidad de todos los quitoseños cuidarla, no solamente no tirando basura, sino también garantizando que el espacio, que es para todos y para todas, corresponda a ese propósito. Doctor, allí vemos hoy el acompañamiento a la comunidad, de alguna manera agradeciendo, ¿cómo se siente internamente hoy? A lo mío es una lucha voluntaria, es un proyecto de vida, y me parece muy bien porque esa actitud de la gente lo que hace es que mi compromiso sea mucho más fuerte y que sea con mucha más responsabilidad. ¿Esto muestra que seguiremos marcando una ruta de trabajo en el departamento? Claro que sí, eso yo hasta la última gota de sudor y hasta el último suspiro, mientras viva, voy a estar involucrada, aportando en la transformación de Quito y el Chocó. Para CNS Noticias informó José Kleiner Palacios.